La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Enhorabuena amigos. Hoy el Señor en su Palabra, el Evangelio de Marcos en el capítulo 2, nos muestra cómo Él, el Señor, transmite el mensaje a sus discípulos, a quienes le siguen y también a los fariseos. A Jesús lo querían juzgar, a sus discípulos lo querían juzgar por realizar algunas acciones el día sábado. Resulta que Jesús les dice una palabra muy clara, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Nosotros no debemos estar tan sometidos al cumplimiento de las leyes. Nosotros debemos disfrutar la propuesta que el Señor nos hace. En el disfrute, nosotros podemos comprender que lo más importante es actuar con rectitud, lo más importante es hacer el bien. Esa es la invitación que el Señor a través de su Palabra nos hace. No debemos estar nosotros pendientes de no haga, no corra, no mate, no robe, sino que lo más importante es que nosotros seamos capaces de vivir la experiencia de la bondad que hay dentro de nuestro corazón, de comprender que el Señor a lo que nos invita es a disfrutar nuestra vida. Hermanos, el Evangelio no es un yugo, el Evangelio no solamente no es una cruz, el Evangelio es una propuesta para vivir la vida en plena libertad, esa libertad que nos da el Hijo de Dios. Cuando nosotros nos atrevemos a experimentar el gozo de la vivencia de la Palabra de Dios. Esa libertad que nos hace a nosotros sentir felices, esa libertad que nos hace a nosotros sentir plenos. Así que no vivamos ya tanto para el cumplimiento, el yugo quizás. Nosotros debemos vivir la experiencia y de esa forma haremos sencillamente el bien. Lo que el Señor inspira a nuestro corazón siempre es esa bondad. La bendición para todos ustedes del Padre, Hijo y Espíritu Santo.